Y esta es una muy buena noticia para el norte de nuestro departamento. Roldanillo se prepara para el Campeonato Nacional de Parapente, actividad que reúne a los amantes de los deportes de la altura. Roldanillo es uno de los sitios más atractivos del mundo para los eventos de parapente en Colombia. Ubicada en un lado oeste, el Valle del Cauca, al pie de la cordillera occidental, la ciudad se encuentra a una altura de 966 metros, municipio que se prepara para realizar la primera válida Campeonato Nacional de Parapente Cross Country 2019. Mañana es un día excepcional, mañana vamos a recibir el 12 de enero, vamos a recibir la competencia y es la apertura mañana, apertura de la competencia de la válida nacional de Colombia. Entonces, mañana no se olvida, a la noche estamos aquí todos para hacer una olla y hacer una fiesta, la más grande que se puede. Va a tener fuego, el artificio, va a tener muchísimas actividades, desfiles. Pues la verdad, le invito con todo el corazón a llegar aquí, porque nosotros aquí estamos para escucharle y estar para atenderle. Roldanillo recibirá a los mejores exponentes del parapentismo de todo el mundo. Aquí van a llegar 25 naciones, 25 naciones con 110 o un poco más de pilotos a través del mundo, llegando de Francia, Alemania, pues casi toda Europa, también la parte rusa, y los pilotos van a ser aquí para competir y tenemos dentro de eso 40 pilotos colombianos. Roldanillo es conocido a nivel internacional por ser uno de los mejores sitios para el desarrollo de vuelo libre en parapente. A Roldanillo se viene por una razón muy sencilla. Cuando estamos en invierno en Europa, no hay ningún lugar para volar, para aprovechar y para hacer la distancia. Entonces, siempre lo que hacemos, venimos aquí en Roldanillo, que es uno de los mejores sitios de vuelo, el mejor voladero del mundo. Este campeonato se desarrollará del 12 al 19 de enero en Roldanillo.